Música Allí está Lautano Martín Música Muy bien me gustó Ahora la pelota para Lukaku tocó para el capitán, otra vez para Romero, enfrentó al arquero, vale, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter! ¡Gol del Inter! ¡La combinación del gol! ¡Pasame los números, Vito! A ver, 10, 99, se abre el arco, pase del Autaro, gol de Lukaku, gana el Inter 1 a 0, la combinación del gol en el Inter, que arranca fuerte el partido. Acá, Lukaku de espalda, para Lautaro, es casi una foto. Metió la pelota para Di Marco, tapó al arquero Lautaro, Lautaro, Di Marco, el arquero, el rebote, Varela, golazo, pero qué golazo. ¡Gol! Gol del Inter, gol del Inter, Nicolo Varela, que en italiano significa camilla, sobre una de esas tendrá que sacar al Atalanta, si esto sigue así. Gana Inter 2 a 0, tiene la final de Champions por delante, pero con este resultado también se asegura la participación en la pelota de Brozovic. Toca la pelota de Lukaku, Lautaro. El otro día, Lautaro, ¿sabés qué me gustó? La pone Di Marco para Lautaro, Lautaro que la deja mal, sin embargo. Salió bien Bastoni, metió para Lautaro, se respalda en Brozovic. El rechazo le va a quedar, sin embargo, a Lautaro, se respalda a Lautaro, Di Marco, prendele mecha, explotaba la pelota. Allí ponía el cuerpo a Lautaro, no hay falta, dice el árbitro, Lautaro que va a recuperarla y la recuperó. La hace rebotar Lautaro, saca bien la pelota. Este más de 8 equipos totales en la competición. Ya Lanoglu, Lautaro, ya Lanoglu, que la quiere de vuelta, no pudo ser. Cortaba bien regresando, Lovarela. Lovarela juega Lautaro, va Brozovic. Buena la devolución de Lautaro, eh. Brozovic, lo pone, se la jugó y pasó, espera Lautaro del otro lado. Pelota para Martínez. Uh. Lo enganchó abajo, lo que metió falta Martí en la run. Tiro libre para el Inter. Un Inter que a pesar de la ventaja, a pesar de haber levemente. No, no podemos cacar, no, ya tres goles en un tiempo. Muy bien, muy bien. Y eso genera que tenga que hacer un tratamiento de recuperación. Por eso lo va a hacer después de la Champions, ¿no? Después del 10 de junio. Ojo, ¿sabes lo que tiene? Brozovic es uno que jugó una final, una semifinal mundial, ¿no? Y dos semifinales, vale. La pelota viene para Romelu. Lukaku que hace la pausa. Levantó a Lautaro. Y esa pelota que se va de milagro por el fondo. Se acaba de salvar Atalanta. Esta vez la combinación estuvo cerca. Quintariano es importantísimo para mí, pero no está bien, no lo pongo a final. Sí, pero... A final tiene que estar al máximo todo. Pasó Lautaro, pasó Lautaro, metió el centro Lautaro. Mirá cómo se paran a aplaudirlo. Se rompen las manos para aplaudir a Lautaro. Mirá, mirá. No se puede intercambiar con facilidad cuando estoy perdiendo 3-0 con City. Porque ya no te sirve de nada. Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo estoy tratando de pensar. No, yo ni a eso hace muchas décadas que renuncié a tratar de pensar. La hace Lukaku. Levanta, intenta por aquí. Bien, Di Marco tocó para Lautaro. Metió para Di Marco. Lo cura bajo el mar. Ahora solo en cines. La tocaba Lautaro. Pata también está en vencimiento. Viene la pelota sobre el área. Picas del arquero. Caía Lautaro. Bueno, te decía, también. Él es del primero de... Porque como él fue jugador del City. Entonces se la juegan de cámara, digamos. Cuidado con Lautaro. No me asusten, querido. No jueguen con la salud de la gente. Por favor, te pido. Para Lautaro. Para Lautaro. Aguanta Lautaro. A ver, sigue Martínez. Para Varela. Para Lukaku. Lukaku. Lautaro. Mirá. ¿Cuántos minutos? Para, 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 para Lautaro. Te quedó a Brozovic. Brozovic para Lautaro. Gol. 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 Gol de Inter. Lautaro Martínez hasta Simón Inzaghi. Lo fue a saludar. Uno de los primeros que llegó para abrazar al líder de este Inter finalista de Champions fue Simón Inzaghi. Lautaro siempre, Lautaro. El corazón rodeo propio. El gol de Lautaro Martínez para el 3 a 1. El campeón de la costa. Engancha Scalvini. Quiere Scalvini. Corre Lautaro desesperado. Le quiere ganar la posición a Tolo. Chara Noglu. Lautaro. Sale bien ante Muriela. Maga al córner. Ah, no. Le pegó a Lautaro. Aunque Lautaro piense distinto. No, pero sí. Bueno. Se terminó el partido. Y todo enojado.